Después de buen tiempo vuelvo a hablar de las ARMY o ARMY como se le conoce normalmente. Para todas las personas sobre todo chicas que son fan de los grupos K-Pop saben que la herramienta principal es el Twitter y aquí es bastante frecuente encontrar en tendencia diversas palabras que utilizan las amantes de este género musical tanto como para homenajear a sus idols favoritos o para protestar. En este caso ya he realizado dos videos al respecto tratando de hablar un poco sobre las K-Pop fans en Perú y acá puedes ver un poco de esto y la fuerza que tienen cuando ellas se unen y ven algo que no les parece en este caso cuando la bancada fujimorista intentaba hacer unos hashtags un poco tendenciosos y estas lo encubrían poniendo videos o fotos de sus idols favoritos como por ejemplo cuando inundaron el hashtag de terrorismo nunca más con clara alusión al candidato Pedro Castillo que en ese tiempo competía contra Keiko y toda la gente naranja intentaba crear tendencia con este hashtag pero sus intenciones quedaban atropelladas cuando se cruzaban en su camino las ARMY y lograron poner los videos de sus idols bailando como indican aquí y es de esta manera como vamos a volver a tocar este tema de ARMY ya que hace poco sucedió algo que en parte deberían estar alegres y emocionadas que es que uno de los grupos más consagrados del universo del K-Pop fue nominado a los Grammy pero las chicas no se conforman con poco y quedaron fastidiadas ya que para ellas no valía esa única nominación sino que deseaban de que fuesen nominados a otras categorías más de las que pronto voy a mencionar y así vamos a ver como se desarrolló todo este hashtag que se tituló los odio y que fue el número 1 en tendencia en el twitter peruano y que en resumen podemos ver esta imagen que nos dice muy bien que es lo que pensaba la ARMY con respecto a los conocidos premios musicales para comenzar vemos de que BTS la segunda vez que obtiene una nominación para este premio vemos que estaba nominado a mejor actuación de duo grupo pop en el 2021 y que ha logrado la misma categoría para los premios del 2022 y así vamos a ver una extensa nota que realizó la sección cultura asiática de la república hablando al respecto y mencionando el porqué las ARMY pueden estar molestas como se ve en esta nota publicada el 24 de noviembre BTS es nominado a los Grammy 2022 conoce la categoría y revive su participación en el anuncio BTS rumbo a los Grammy 2022 luego de lograr el premio a artistas del año en los AMAs del 2021 Bangtan y sus fans tienen más motivos para celebrar el grupo de Corea del Sur ha logrado nominación a los premios Grammy y presentó una categoría dejando más de una sorpresa de su anticipada participación y acá dice también que han sido más de 80 categorías anunciadas que se pueden ver todas en la web de los Grammy y aquí en inglés se puede leer de que la versión número 64 de este premio se celebrará el lunes 31 de enero vía CBS televisión luego los Bangtan Boy enorgullecieron a sus fans por su confianza y el dominio del inglés que mostraron ellos anunciaron la categoría Best Alternative Music Album donde figuró como aspirante a la victoria Halsey cantante con quien formaron amistad desde la colaboración Point With Love a pesar que ARMY está más que feliz por la segunda nominación de BTS a los Grammy 2022 algunos puntos fueron criticados por los fanáticos los seguidores de Bangtan cuestionaron que Butter no fuera incluido en la categoría Record of the Year o Grabación del Año pese a encabezar por 10 semanas el Chart Hot 100 de Billboard otra de las cosas que enfureció a ARMY fue el trato que recibieron el septeto surcoreano por parte de la Academia de Grabación de Estados Unidos ya que tras ser nominados BTS apareció en pantalla para anunciar la categoría Best Alternative Music Album sin embargo la boy band no recibió una descripción bajo su nombre puesto que a otros famosos se les colocó un banner resaltando por ejemplo la cantidad de veces que fueron nominados o ganaron un Grammy debido a su apretada agenda BTS no pudo realizar un Be Life para festejar su segunda nominación a los Grammy 2022 tras algunas horas la banda agradeció a ARMY por apoyar su música gracias a todos los que siempre han amado nuestra música escribieron los artistas en un post publicado en la cuenta oficial de BTS que es manejada por los miembros en Twitter a las 3 de la mañana y aquí vemos una serie de actualizaciones con respecto al grupo y se ve así el nuevo hito de BTS y cierre del anuncio aunque solo logró una de las 7 nominaciones que buscaba BTS de todas maneras escribió historia al convertirse en el primer acto surcoreano en obtener dos nominaciones consecutivas a mejor performance pop de duo grupo de los Grammy ARMY celebra el nuevo hito de Jin, Jimin, Suga, RM, Jungkook, B y J-Hope de esta manera cierra el anuncio de las nominaciones y ahora será cuestión de semanas para conocer si finalmente Bangtan logra el ansiado reconocimiento de la academia de grabación BTS no va en Song of the Year el Song of the Year de los Grammy 2022 no irá para BTS en esta la última categoría en que podía haber sido nominado Bangtan no logró figurar con su hit Badder la canción fue uno de los éxitos más grandes del 2021 prueba de ello son las 10 semanas no consecutivas que tomó el número 1 de Billboard Hot 100 Álbum of the Year y Best Pop Vocal Álbum sin BTS Bangtan compitió en Álbum of the Year y Best Pop Vocal Álbum con B.E. su disco coreano que contó con la participación de cada uno de los 7 miembros lamentablemente no quedó elegido en ninguna de estas categorías por otro lado Justice de Justin Bieber, Planet Heard de Doja Cat y Happier Than Ever de Billie Eilish figuran por partida doble Record of the Year sin BTS Badder de BTS tampoco quedó nominado a Record of the Year o grabación del año de los Grammy entre los temas nominados figura Pitches de Justin Bieber colega de Bangtan por la unión de sus respectivas empresas y Kiss Me More de Doja Cat con SCA BTS anuncia nominados a Best Alternative Music Album tras su nominación Bangtan hace su aparición los ídolos de Corea del Sur anunciaron la categoría Best Alternative Music Album en esta quedó nominada Halsey su amiga y colaboradora en el hit Boy With Love por If I Can't Have Love I Want Power BTS logró nominación en Mejor Performance Pop de Duo Grupo la primera nominación de BTS en los Grammys con Badder Bangtan gana su lugar en la categoría Mejor Performance Pop de Duo o Grupo felicidades a los artistas y sus fans BTS no quedó en Best Music Video Bangtan tampoco quedó clasificado en Best Music Video los idols presentaron Permission to Dance a esta categoría anticipada por ARMY cabe mencionar que también figura entre los nominados Good For You de Olivia Rodrigo todas las postulaciones de BTS a los Grammys 2022 Bangtan además puede aspirar a otras nominaciones ya que ha presentado 7 postulaciones en total estas son Álbum del Año por V.E. Mejor Álbum Vocal Pop por V.E. Engineered Non Classical por V.E. Record of the Year por Badder Canción del Año por Badder Mejor Performance Pop de Duo Grupo por Badder Mejor Video Musical por Permission to Dance Badder la apuesta de BTS Los Bangtan Boys han apostado por Badder en la etapa preliminar de las nominaciones lanzada en mayo del 2021 esta canción es el éxito más grande de BTS ha figurado en el número 1 de Billboard Hot 100 por 10 semanas no consecutivas el saludo del presidente Moon a BTS en la previa transmisión de nominados el presidente de Corea del Sur ha felicitado a BTS por recibir el gran premio de los AMAs 2021 ceremonia que se llevó a cabo el 21 de noviembre a Ki Bangtan y el mandatario Moon en la Casa Azul en septiembre antes de su viaje a Estados Unidos para participar en la ONU y de esta manera vamos a ver por qué las fans reclaman de que Badder no haya sido nominada en su respectiva categoría y vemos esta nota vía Guinness World Record.es El nuevo single de BTS Badder ha batido el récord mundial por el mayor número de espectadores para el estreno de un video en YouTube con 3.9 millones de espectadores simultáneos para su estreno el 21 de mayo del 2021 a su vez también ha batido el récord por el mayor número de espectadores para el estreno de un video musical en YouTube el récord fue confirmado por YouTube el 24 de mayo el video musical que se titula BTS Badder Official MV tiene ya más de 187 millones de visitas anteriormente BTS alcanzó este récord con su sencillo Dynamite que tuvo 3 millones de espectadores simultáneos 24 horas después de su lanzamiento Badder también batió el récord por el video musical de YouTube con más visitas en 24 horas con 108.200 mil visitas y también el récord por el video musical de YouTube con más visitas en 24 horas por un grupo de K-Pop sin embargo estos no son los únicos récords que ha conseguido Badder en tan poco tiempo tras su lanzamiento en Spotify el single obtuvo 11 millones 42 mil 335 transmisiones globales en un solo día batiendo el récord de la canción más transmitida en Spotify en las primeras 24 horas el tema superó al de Ed Sheeran de Reino Unido y al de Justin Bieber de Estados Unidos I Don't Care por 64.946 streams el éxito de BTS en Spotify se confirmó con otro récord que marca su número de streams sin precedentes en la plataforma hasta el 27 de abril de 2021 la música de BTS había sido reproducida 16.300 millones de veces en Spotify batiendo el récord por el acto más transmitido en esta plataforma como grupo sus singles Dynamite y Boy With Love son sus temas más transmitidos el primero con 829.7 millones y el segundo con 642.6 la banda británica Coldplay ostentaba anteriormente este récord con 16.100 millones de streams hasta el 27 de abril de 2021 pero ahora es el segundo grupo con más streams después de BTS Imagine Dragons es el tercer grupo con más streams con 15.700 millones por su parte Drake con 37.900 millones de streams lidera la clasificación general con estos últimos galardones el número de récords de BTS asciende a la increíble cifra de 23 lo que les convierte en uno de los grupos musicales más exitosos de la historia de Guinness World Records junto a otros líderes de las listas de éxitos como Ariana Grande, Mariah Carey, Madonna y The Beatles estos cinco récords no son los primeros que el grupo ha conseguido en este año tras los Nickelodeon Kids Choice Awards de marzo BTS empata ahora el récord por el mayor número de Nickelodeon Kids Choice Awards ganados por un grupo musical con Fit Harmony con 5 victorias cada uno a partir del 10 de abril de 2021 Dynamite también batió el récord por la mayor cantidad de semanas en el número 1 de la lista de venta de canciones digitales de Billboard tras pasar su 18 semana no consecutiva en el número 1 la semana siguiente fue desbancada del primer puesto por otro sencillo de BTS Film Out pero quien sabe tal vez Badder pueda superar la racha de 18 semanas de Dynamite en el primer puesto de la lista de ventas digitales y de esta manera vamos a ver algunas simpáticas publicaciones con una mezcla de humor negro insatisfacción queja un poquito de odio la verdad y es por eso que sale el hashtag los odio refiriéndose directamente a los premios Grammy y así vemos lo siguiente los fans de BTS diciendo los odio a los Grammy los fans de Katy Perry desde hace años chupame esta Grammys de M los odio vayan a la M los Grammy los odio si yo los odio tú los odias todo Armin los odia solo recuerden lo que dijo Eminem y esto dijo Eminem para los Grammy y aquí se puede ver la imagen que apenas puedo leer pero se ve abajo una imagen de BTS y dice mientras BTS sigue rompiendo récords los Grammys van perdiendo relevancia quien necesita a quien los odio y si hacemos que un rating más bajo de la historia para los Grammy los Grammy se verán de forma ilegal no les daremos nada absolutamente nada de rating nuestro líder siempre bello para que no nos pongamos mal pero eso no quita lo injusto que son estos premios con nuestros chicos y como los utilizan los odio todos los ojos están puestos en las nominaciones al Grammy mañana pero BTS agotó las entradas cuatro noches en el Sophie Stadium antes de que la venta al público en general pudiera suceder independientemente de lo que suceda en estas entregas de premios BTS ya ganó esta imagen lo explica todo y aquí se puede ver el Billboard Hot 100 en donde Badr figura repetidamente aquí se ve una imagen de un premio Grammy y dice yo soy un premio pitero que le tiene miedo al gran éxito de BTS los odio malditos imbéciles esto es totalmente injusto Bangtan merecía más literalmente BTS merecía todas estas nominaciones y la cac de los Grammy los nominan en solo uno los odio tienen cero profesionalismo esto es un gato si ves una vaca significa que estás odiando a los granos como pueden haberles dado tan solo una nominación es en serio Grammy los odio tanto que debería llamarme la mejor hater de ustedes los odio gringos los odio BTS merecía más nunca espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme fuck you Grammys los odio con todo mi corazón gringos de M no quedo bader los odio premios de MBTS no los mereces los odio Grammy se merecían por lo menos Record of the Year nunca espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme chúpenme un ovario y así se pueden ver otras publicaciones similares donde varias de ellas protestan y dejan ver todo el encono que tienen por no ver a sus ídolos siendo nominados como tal vez si lo merezcan y así finalizo este video en el que vuelvo a tocar el tema de las fanáticas del Kpop que como vemos es una armada muy fuerte sobre todo las que rinden pleitesía a este grupo BTS BTS Bangtan Boys o como se les pueda llamar ¿qué te parece a ti? ¿te gusta esta onda coreana? y si eres fanática ¿sufriste bastante cuando viste que tu grupo no recibió todas las nominaciones que merecía el día de anunciar a los posibles ganadores? puedes dejarme tu comentario aquí y te invito a que veas otros videos similares en donde hablo de Kpop, anime cosillas de la televisión o redes sociales que te pueden interesar nos estamos viendo en la siguiente nominación al Grammy ni